Yo pensé que iba a escuchar una defensa técnica, jurídica, pero de pronto me pareció que estaba escuchando a los Garcías, a los Ollantas, a los Toledos. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Estaba escuchando a los Garcías, a los Ollantas, a los Toledos y más fresco a los Vizcarras o a los Agastis. Aquellos romanticones que le dieron al Ministerio Público una ideología bien marcada. Me pareció haber visto a un presidente de la Junta Nacional de Justicia que hizo todo un extenso verso donde se victimizaban como siempre intentando decir que el Congreso de la República les estaba quitando facultades y que queríamos entrometernos en su accionar netamente jurídico, totalmente falso. Son ellos los que se meten en política y debieran dedicarse única y exclusivamente a hacer el trabajo que deben hacer que es jurídico, técnico, de leyes y no politizar el Ministerio Público. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Congresista Martínez. Tiene la palabra el Congresista, que abre a León Roberto. Gracias, Presidente. Buenas tardes. El Congreso del cual todos formamos parte es criticado, condenado por intentar buscar el control de todas las instituciones. ¿Y cuál es ese gran delito? Haber logrado consensos. ¿Cómo es posible que hayamos nosotros nombrado a los siete integrantes del Tribunal Constitucional? ¿Qué tal delito? Lo mejor era que continuaran los otros que ya tenían cuatro años después de su mandato. Y lo descalifican porque señalan que depende de nosotros. Así tratan a ellos, así nos tratan a nosotros. Nos condenan por haber elegido un defensor del pueblo. Desde el año 99 solamente han habido tres elegidos. El que elegimos nosotros es el tercero. Todos los otros, interino. Ese es el delito que cometemos. ¿Cómo es posible que lleguemos a consensos? Y hoy estamos en lo mismo. Tenemos que tomar una decisión y tenemos que lograr un consenso. Hay algunos que dicen que el Congreso quiere destituir a uno, a tres, a todos, porque queremos elegir al jefe de la OMP y de Renier. Yo no sabía. ¿El Congreso es el que los elige? Ese es el argumento. Y ese es el argumento que nos descalifican algunos de nosotros mismos. Vamos, digamos la verdad. Entonces, ¿la idea cuál es hoy? Si asumamos cada uno de nosotros su voto, votemos con total responsabilidad. Hay que despersonalizar las instituciones. Hay gente que defiende a las personas y no a las instituciones. Ya no les gusta el Tribunal Constitucional. Ya no les gusta el defensor del pueblo. Dentro de poco no les va a gustar la Junta Nacional de Justicia. Tenemos un nuevo desafío como Congreso. Vamos, muchachos. Está bien que de afuera nos quieren descalificar, pero no entre nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, congresista Roberto Quiabra. A continuación tiene la palabra el congresista Alex Paredes. Hasta por cinco minutos. Gracias, presidente. Con el saludo correspondiente a todos los congresistas presentes y los que están por zona virtual. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación. Artículo 38 de la Constitución Política del Perú. Y este tema de la Junta Nacional de Justicia que se suponía que iba a ser la alternativa que el pueblo esperaba de la fenecida o del fenecido Consejo Nacional de Magistratura. No lo ha sido, pues. Pregunten a los que van a la Fiscalía. Pregunten a los que van al Poder Judicial. Los que hemos llegado a esas instancias sabemos qué significa injusticia. que un proceso demore 10, 11 años que se denuncie falsificaciones con medios probatorios y que digan infundado. Y hay un ente que tiene que evaluar, ratificar, destituir y no destituye. Y hoy que se quiere ver una infracción a la Constitución no queremos más allá de lo evidente. Y hay que ser claros por más que se haya señalado y se señale. El artículo 156 que se refiere a la Junta Nacional de Justicia señala para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere requisito que se requiere en el rubro pertinente literal 3 ser mayor de 45 años y menor de 75 años. Quiere decir esto que si tengo 71 y un día no me corresponde ser miembro. Y hay que ser sinvergüenza para seguir permaneciendo en esa institución. De mutuo propio presento mi renuncia porque estoy transgrediendo la Constitución estoy transgrediendo la propia ley 30.916 estoy transgrediendo el principio de legalidad que está en el propio artículo 3 es decir eso no es evidente y comencemos a dismitificar las instituciones hay algunos acomplejados enfermos patológicos psiquiátricos que se creen los únicos los plus ultra lo que tiene que hacer alguien y lo hemos dicho y no nos vamos a cansar de decirlo porque provenimos de ahí de una institución pública está escrito está en la ley más bien y hay que reconocerlo tal vez de manera autocrítica si el artículo 2 de la ley señala competencia de la Junta Nacional nos falta evaluar han cumplido están cumpliendo están haciendo bien por lo que se le paga bien ahí es tal vez lo que tenemos que nosotros que reconocer y me incluyo pero aquí no van a venir personas a creerse los paladines del derecho ¿por qué? porque están en unas universidades de renombre de catedráticos o porque hay algunas instituciones que salen a atacar no argumentos como una institución privada que sale a decir que aquí hay congresistas que se aprovechan de ganar pensión y sueldo ignorantes vayan a averiguar la sentencia del Tribunal Constitucional y hasta acá este resumen informativo te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú como siempre te invito a que te suscribas al canal no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte recuerda que la información es poder de antemano muchas gracias por tu atención y se nos da hasta la próxima oportunidad hasta pronto